Observatorios, colectivos, programas, comisiones, mesas de estudio, congreso en general representando grupos sociales como mujeres víctimas, población rural, campesina, programas de desarrollo como el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, organizaciones técnicas e investigación, organizaciones religiosas, organizaciones privadas, organizaciones de población desplazada, indígena, afrocolombiana y campesina, organizaciones como la Comisión de Seguimiento a las Sentencias de la Corte Constitucional, organizaciones y movimientos políticos como Colombianas y Colombianas por la Paz, la Organización Marcha Patriótica, gremios representados, la presencia de la SAC, de Fede Palma, colectivos de estudiantes y profesionales en general. En la mesa número G se presentaron 92 intervenciones contando las ponencias escritas y las intervenciones orales. Por efectos del tiempo yo voy a pasar a leer las propuestas dejando en claro que en los insumos se discutió el tema del desarrollo agrario integral, partiendo del reconocimiento de que este foro no es solo para mandar un mensaje, sino que debe ser el inicio de la discusión de la sociedad civil colombiana sobre la forma en que se garantiza y se plantea el buen vivir de los colombianos. Así las cosas, las discusiones al interior de la mesa G giraron en torno a plantear un diagnóstico que muestre en qué está el tema del desarrollo agrario integral que incluya a todos los sectores relevantes en el tema. Ello implica tener en consideración las visiones de desarrollo agrario y de la problemática rural que manifiestan los diferentes actores. Teniendo esto como referencia pasaré a leer las propuestas sobre cada uno de los temas. En primer lugar las propuestas sobre el tema 1 acceso y uso a la tierra nos plantean que primero implementar una reforma agraria integral que reconozca los derechos a la tierra y al territorio, establecer límites máximos a la propiedad sobre la tierra. Algunas intervenciones plantearon expropiar predios que no tienen función social ni productiva, así como las tierras pertenecientes al narcotráfico y entregárselos a los campesinos para que puedan ser trabajados. Otras intervenciones aclaraban que la expropiación debe estar bien fundamentada en causas y en proporcionalidad, reconociendo los desarrollos productivos que generan valor agregado y oportunidades laborales. Otra propuesta es diseñar una herramienta que impida vender tierra a los extranjeros. Algunas intervenciones plantearon priorizar las zonas de reserva campesina, los territorios comunitarios, los resguardos indígenas como el instrumento de la reforma agraria en vista de que así se fortalece la autonomía de la economía campesina. Asimismo se planteó la creación de un sistema de zonas de reserva campesina que esté integrado por las autoridades locales, regionales, nacionales, con presencia de sectores sociales y empresariales. Fortalecer esta figura apoyando y ampliando las zonas de reserva ya existentes y creando nuevas zonas donde se encuentren las condiciones para ello. Además, los territorios sustraídos de las zonas de reserva forestal deben denominarse como zonas de reserva campesina. Se plantea ampliar y consolidar los resguardos y los territorios colectivos y evitar que se sobrepongan o traslapen entre sí con las zonas de reserva campesina. Por otra parte, se plantea la implementación de las zonas de desarrollo empresarial contempladas en la Ley 160 de 1994 para desarrollar la capacidad de la economía de la agroindustria por medio de la implementación de los proyectos productivos en medio de un sistema que garantice la equidad y la igualdad de oportunidades. Hay que anotar que en las discusiones de la mesa G se dejó planteada que una lógica es la lógica de la economía agroindustrial y otra lógica es la lógica de la economía campesina y por lo tanto son propuestas diferenciadas que deben ser tenidas en cuenta en la discusión. Otra propuesta nos habla de ampliar y profundizar el concepto de reservas forestales campesinas que permitan reconocer el campesinado más allá de una noción instrumental de la economía y que por el contrario se le reconozca cultural, política y económicamente. Garantizar el retorno y el acceso seguro a tierras productivas a la población desplazada atendiendo a la necesidad de las diferentes comunidades y grupos poblacionales. Fomentar la producción y la cultura campesina, transformando las condiciones de producción y comercialización para hacer del campesinado un proveedor digno. Además, se necesita reconocer al campesinado como un grupo social y culturalmente diferenciado. Una de las iniciativas que se plantean al respecto es la aprobación de la consulta previa a las culturas campesinas como forma de reconocimiento jurídico en el marco del convenio 169 de la OIT. Otra propuesta es frenar la venta de los predios de la Dirección Nacional de Estupefacientes en vista de que son predios productivos que no son explotados adecuadamente orientando su redistribución a la reforma agraria. Implementar un programa de titulación masiva por parte del INCODER para verificar la propiedad de la tierra y reducir la tramitología para acceder a tierras y acabar las limitaciones de acceso por edad, estado civil y género. Nacionalizar la tierra donde no se compruebe la titularidad del predio para que haga parte de las tierras a las que se pueda acceder. Incrementar la tributación rural asociada al criterio de la extensión de la tierra y no al aprovechamiento de la misma. Hacer uso de la figura de la finca campesina, que es la unidad agraria familiar capaz de generar excedentes de seguridad alimentaria y capaz de desarrollar de manera medioambientalmente sostenible uno o varios productos agroindustriales de largo plazo correspondientes a la vocación de los suelos, en articulación con circuitos económicos dirigidos a producir con calidad la vida que quieren los pobladores de la región con organización de los participantes y participación a lo largo de la cadena productiva. Recalcar que la frontera agrícola no puede ser una excusa para la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios. Algunas intervenciones plantean al respecto el cierre de la frontera agrícola y el fomento de la reforestación. Reconocer la importancia de la territorialidad indígena para un proceso de reforma agraria. Otras propuestas hablan de ampliar como reserva amazónica los territorios que van desde la Amazonía hasta el macizo colombiano, reconociendo las dinámicas de quienes habitan en ese territorio como parte de la biodiversidad. Garantizar que el empresariado agroindustrial sea completamente legal. Garantizar la existencia de tierras totalmente productivas con la expulsión absoluta del despojador y del criminal. Se debe revertir el proceso de ganaderización y a su vez fomentar la producción agropecuaria, en especial la de alimentos. Se trata de enfatizar que la tierra es un derecho fundamental para las comunidades rurales. La comunidad afrodescendiente plantea en particular la restricción del uso del suelo con relación a la imposición de nuevas especies, transformaciones genéticas, monocultivos, utilización del conocimiento propio, fumigaciones y minería no tradicional, entre otros. Al mismo tiempo proponen la adjudicación y otras formas de uso y aprovechamiento del territorio. Encontrar el óptimo productivo combatiendo el latifundio improductivo y con uso inadecuado y desestimulando el microfundio inviable. Finalmente se plantea al respecto que haya un proceso de acumulación de las iniciativas tanto del gobierno y de la mesa de unidad agraria sobre la ley de tierras y desarrollo rural para producir un proyecto conjunto. Propuesta sobre el subtema 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial. En primer lugar se necesita revertir los avances del modelo de desarrollo rural vigente para convocar a construir uno nuevo con la participación amplia de la sociedad. Crear mesas constituyentes locales que discutan las políticas regionales con mandato popular. Tener presentes los circuitos de desarrollo territorial que genera el agua como recurso sobre las comunidades. Avanzar en la discusión sobre el carácter regional del desarrollo territorial. En ese sentido el país se debe pensar en razón de las regiones que lo conforman. Darles mayor autonomía fortaleciendo la descentralización. Cada región ha de definir su visión y forma de desarrollo de acuerdo a sus particularidades. Pensar en una instancia de articulación interéptica entre campesinos, indígenas y afrodescendientes que permita discutir y proteger los recursos y las regiones en las que habitan. Hacer realmente efectiva la figura del consentimiento previo, libre e informado. En el cual, si el proyecto es avalado por las comunidades para desarrollarlo, éstas deben tener el derecho de establecer dos límites del mismo y definir los beneficios que dicho proyecto debe intrigar. Reconocer que las políticas públicas deben tener un enfoque diferencial que reconozca las diferencias entre la economía campesina y la economía agroindustrial. Establecer un tope máximo de explotación minera a las compañías transnacionales. Algunas intervenciones señalaron que se debe desmontar en su totalidad la locomotora minero-energética y excluir por completo los ecosistemas frágiles de cualquier tipo de explotación de este tipo, como por ejemplo la Reserva Amazónica y los páramos. En el caso de los ecosistemas que sí sean intervenibles, las empresas explotadoras de los recursos deben encargarse también de la conservación y protección y poner parte de sus ganancias para ello. Se propone también la creación de un nuevo código minero que garantice el respeto a los territorios y al medio ambiente. Se plantea también reconocer los efectos espaciales diversos en el territorio de las geografías del terror, es decir, de los efectos del conflicto armado. Se plantea replantear la institucionalidad local para efectos de cumplir con el desarrollo territorial. En ese sentido se propone, primero, crear corporaciones regionales de desarrollo rural que articulen los niveles territoriales, esto es el municipio, el departamento, el Estado y la región. Crear unidades técnicas de planeación territorial con presencia de la sociedad civil. crear un consejo nacional para la reforma agraria, crear un viceministerio de desarrollo rural. Al respecto del desarrollo rural también, se resalta que es un concepto integral que debe incluir todos los componentes de la vida de la población rural. La producción agrícola, la infraestructura, la seguridad y soberanía alimentaria, la educación, la salud, los servicios públicos, entre otros. En ese sentido, se plantea que el concepto de desarrollo y territorio deben ser manejados con un enfoque diferencial. Al respecto, es necesario tener en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas, que es muy diferente de la noción de desarrollo tradicional. Eso implica no homogeneizarlos como campesinos en vista de la sectorización. Al mismo tiempo, se reconoce la necesidad de entender a la tierra como un ser vivo, al territorio como un espacio socialmente construido, donde se crea tejido social. Las comunidades afrodescendientes resaltaron que divergen con la visión del Estado en términos de la visión de desarrollo, del uso de la frontera agrícola y de la defensa del territorio. En ese sentido, manifiestan que no buscan la asignación de tierra, sino el respeto al territorio étnico. Por ello, solicitan que sus territorios sean declarados territorios ancestrales, autónomos y territorios de paz para la desafectación del tejido social, que ha sido perjudicado. Se debe tener en cuenta la propuesta de autoconsenso basada en el buen vivir, es decir, en el sustento material y espiritual de la vida más allá de la acumulación, en la dignidad de vida de las personas. Para lograr ello, las comunidades cuentan con planes de vida propio que estén adaptados y surgen desde la misma comunidad, respetando las formas particulares de producción, las relaciones en la naturaleza y no con la naturaleza, y el papel de la mujer en las comunidades. Es necesario apoyar estos planes con recursos, pero respetando sus decisiones y desarrollo propio. Fortalecer las instancias encargadas de los temas agrarios, en particular las funciones del INCODER y del Instituto Agustín Codazzi. Aumentar la participación campesina y de las comunidades rurales en general, en organizaciones de carácter territorial en el diseño y ejecución de la política agraria, para que las comunidades tengan la posibilidad de elegir lo que pasa en sus territorios y fortalecer las formas de vida campesina. Apoyar a los sectores y grupos poblacionales, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático sobre la producción agrícola. Finalmente, incluir los planes de ordenamiento territoriales alternativos para hacer caracterización de los usos y conservación de la tierra. Proteger los páramos en la Sierra Nevada, en el Nuevo Paramillo, Santo Urbano, y en el Páramo de Sonzón, y en general en las zonas productoras de agua previstas por la ley. Respecto a las propuestas sobre el subtema número 3, infraestructura y adecuación de tierras, se tiene lo siguiente. Primero, fortalecer las capacidades locales asociativas y facilitación de espacios de trabajo interorganizacional, interinstitucional e internacional. Invertir en infraestructura vial y educativa, así como en distritos de riego, en las zonas rurales. Se debe invertir en mejorar todas las vías, haciendo especial énfasis en garantizar el buen estado de las vías terciarias, tanto para el transporte de los productos, pero principalmente para garantizar diversos tipos de derechos a las comunidades rurales. Se plantea también mejorar el transporte no terrestre como el fluvial y férreo, y en general disminuir los costos de transporte y la producción agropecuaria. Partiendo del hecho que hay una escasez de infraestructura de todo tipo para la producción, se propone crear un cómpas para política rural y agropecuaria. Para mejorar las capacidades de producción, se plantea aumentar recursos para la competitividad en la producción. Se necesita la canalización y mejoramiento de los cultivos de riego, banco de semillas, maquinaria agrícola, sanidad para el trabajador rural y, sobre todo, un uso eficiente de los recursos naturales. Mejorar el manejo de los distritos de riego y de drenaje existentes. Crear incentivos a la capitalización rural. Sobre las capacidades de comercialización, se plantea que se necesita un sistema de regulación y estabilización de precios. Capacitación para la manipulación, procesamiento y comercialización de productos, nodos de concentración de carga, centros de acopio, cuartos fríos y bodegaje, y, en general, una estructura de post cosecha. Garantizar que las zonas de cultivos ilícitos sean consideradas zonas especiales de desarrollo para poder aplicar mecanismos especiales de desarrollo que vayan de la mano con la legalización progresiva de los cultivos ilícitos. Se plantea que una eventual asignación de tierras a los reinsertados de la guerrilla debe contar con la particularidad de que estas tierras sean explotadas directamente por los reinsertados con la garantía de que no van a ser abandonadas. Se plantea finalmente la creación de un fondo de infraestructura rural encargado de administrar, manejar y coordinar la infraestructura productiva y social a partir de recursos públicos y crear un fondo de promoción y protección ambiental encargado de protección de aguas y bosques y de generar proyectos para la siembra de un millón de hectáreas productivas. Propuestas sobre el subtema de desarrollo social giran en torno, las que no voy a repetir las que ya se han dicho por mis otros compañeros, particularmente giran en torno a crear un sistema de educación que enseña a reconocer y querer el entorno y reconocer el campo como un lugar para desarrollar un proyecto de vida para que los niños y jóvenes del campo puedan quedarse siendo productivos y formarse como campesinos modernos evitando migrar o vincularse a la guerra. Debatir sobre los modelos educativos implementados en zonas rurales, crear un componente sobre zonas de reserva campesina en todos los niveles educativos para dar a conocer esta figura, su funcionamiento y sus aportes a toda la nación, promover la capacitación en agroecología de los campesinos, fortalecer la formación profesoral en territorios rurales, promover la financiación de innovación e investigación en bro de la pequeña producción, crear currículos de educación básica y técnica rural con enfoque agroecológico. Se plantea también propiciar el desarrollo de programas de educación superior relacionados con el área rural e incluso llevarlos al campo. Finalmente una serie de propuestas generales, otras propuestas diferentes a las relacionadas con el tema agrario tienen que ver con propuestas sobre equidad de género, se plantea la formulación de una política de equidad de género que vaya más allá de un enfoque asistencialista y que deje de considerar a las mujeres como sector vulnerable, hacer un reconocimiento público del aporte de las mujeres rurales a la economía campesina para luego diseñar políticas públicas que garanticen el derecho a la propiedad de la tierra, a los programas de financiación, los proyectos productivos, capital semilla, educación, salud, etc. Reconocimiento de las labores de cuidado dentro de las cuentas fiscales nacionales. Sobre otro tema que es garantías a los derechos humanos, se habla de un retorno con dignidad y garantías al campo colombiano. Desmontar los grupos anti-restitución de tierra. Revisar la ley 1448 del decreto 4800 porque existe impunidad y no hay asignación específica. Revisar la atención a las víctimas del conflicto armado y que no exista obligatoriedad del servicio militar para jóvenes campesinos que no lo quieran prestar. Finalmente, no continuar con las operaciones militares de bombardeo, de fumigación de cultivos ilícitos, dada la afectación que genera sobre la vida, medio ambiente y la economía de las poblaciones. Gracias.